Pará ¿Por qué tenés? ¿Te pelaste mal, boludo? A vos te dice, loco ¿Esto está en vivo? Vale, tarado, sí, está en vivo Ya, quisimos hacer un corte Preguntale a la gente a quién se parece, boludo A ver, yo ya te voy tirando Un rocho, dicen, San Paoli Eh, Zidane Ah, el del teletransportador No, no lo van a sacar A ver, a ver Ah, porque ya te compararon con alguien No, él intentó hacer el corte Ah, intentó Ok, uno dice Krilin, el de Dragon Ball Z Es un ex jugador Un ex jugador Extranjero Ah, que juega en el Real Madrid Sí ¿El que cae a patada todo? Nah, boludo Otro Bueno, pará ¿Cómo se llamaba ese? Qué pegato Grábense Ese, no Grábense, no De costado Un poquito Claro De costado Ah, a ver, ahí Ahí lo tenés que sacar Sí, sí, lo tengo que sacar Ah Ahí está bien Pará, pará ¿Sabés qué? Tenés una pinta de Robén Pero no, no, no No, pero no tenía barba Robén Vos tenés que No, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Pero de costado está bien Pero el tema con barba ¿Me lo mandaste? Mirá, yo te paso así rápido A ver si lo agarrás, ¿eh? No, no, no Se da cuenta Sí, me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Jugó en el Real Madrid Y en la MLS Nah, ya le dijiste todo Nah, pará Ya le dijiste todo No lo saque Sí, que lo saque la gente ¿Becan? ¿Qué te reí? Le pegaste Pero, boludo ¿Te quisiste hacer ese corte? Nah, pará, boludo Está como Nico P, boludo Pará un poco Pero mirá ¿Pero vos te crees que sos igual? ¿Tarado? No, vos que te reí Está parecido, boludo Nah, pero una moral tenés, boludo Pero escuchá El peluca está así, me parece Pero pará ¿Vos le pediste que te corte igual a él? ¿O el peluca te dijo Te voy a cortar igual a él? No, yo le pedí Pero vos Sí, lo depresivo lo siento Pará, pará A ver La gente se está cagando de risa claramente O sea, se está riendo porque no Piensa como yo Soy honesto No son nada que ver O sea, si te crees que sos beca Estamos jodidos Sí, sí Pero la barba primero más negra Vos sos un poquito colorado, parece Bueno, está bien Pero dame dos, tres días Para que se acomode el corte Y la barba ¿Dos, tres días? Dos, tres días Acá, acá Todo acá te tendría que dejar Bueno, pero si querías Igual Si tengo que hacerme Igual Tengo que ponerme Botox